Estimado estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, bienvenido a la Asignatura de Comunicación Técnica y Profesional para TI. Esta se dicta en el cuarto ciclo de Tecnologías de la Información y tiene una duración de 120 horas. Esta materia corresponde a la formación teórica de la carrera. En la unidad 1 se realizará una introducción a las técnicas de recolección y análisis de información. En la unidad 2 se abordará la gestión de interesados de los proyectos de TI, mientras que en la unidad 3 se estudiarán los conceptos sobre gestión y control de las comunicaciones. La unidad 4 está dedicada a la comunicación oral y sus aspectos esenciales, mientras que en la unidad 5 se aborda temas relacionados con la comunicación profesional, como son las presentaciones y las reuniones efectivas que requieren desarrollo de habilidades directivas y negociación. En el segundo bimestre se estudiará la unidad 6 sobre aspectos importantes de la comunicación escrita. Luego las unidades 7 y 8 tratarán de documentación de proyectos, normas y estándares. En la unidad 9 se aborda el tema de plataformas tecnológicas y estrategias para la gestión documental de proyectos. Esta asignatura constituye un soporte importante que servirá para su futuro profesional. Por lo general, en los proyectos tecnológicos, la gestión de comunicaciones entre el grupo de desarrollo y hacia los interesados del proyecto es esencial. A nivel gerencial, se espera que el profesional en TI asesore a directivos en aspectos tecnológicos. Esto requiere la capacidad de generar productos comunicacionales en diferentes formatos y plataformas, como es el caso de informes, planes, memorándums, sitios web informacionales, entre otros. Esa asignatura le ayudará a cumplir el objetivo de aprender sobre comunicación técnica en proyectos de TI. Por tanto, organice debidamente sus estudios y haga su mejor esfuerzo en el desarrollo de los contenidos planificados. De esta manera, alcance las expectativas académicas de la carrera. Recuerde que los resultados dependen únicamente de la actitud, el esfuerzo y la dedicación. Éxitos en su proceso de aprendizaje.